Después del rotundo éxito del reality deportivo Hexatlón México, producción de televisión azteca transmitida por El 7. Televisa no se podía quedar atrás luego de ver el fenómeno en el que se convirtió el programa de telerrealidad. La televisora de San Ángel presuntamente apostó a copiar el concepto del Hexatlón que se llamará Reto 4 Elementos. El nuevo reality show empezará transmisiones el día 19 de marzo por el canal 5.Aunque aún no sale al aire, Reto 4 Elementos inició grabaciones el pasado 6 de marzo, la sede será en la Riviera Maya y durará cuatro meses. Como ventilaron algunos participantes del equipo de famosos en Hexatlón por entrar al reality, recibieron un pago que, según mencionó Jorge el travieso Arce, era muy tentador. Sin embargo, nunca se dio a conocer el monto que recibieron los competidores del programa. En la nueva apuesta de Televisa lo primero que se ha ventilado previo al inicio de Reto 4 Elementos son los jugosos sueldos semanales, que reciben algunos de los 32 famosos que participan en el reality. Según Televisión Notas, los sueldos semanales van desde los 18.000 pesos hasta los 200.000, para aquellas celebridad que pondrán a prueba su resistencia, fuerza y capacidad mental. A continuación te presentamos el salario de algunos de los participantes, Salvador Cervoni, 200.000 pesos semanales. Ferdinando Valencia, 200.000 pesos semanales. Ale Rivera La Jarocha, 55.000 pesos semanales. Karenka. 46.000 pesos. Actores, conductores, a fitness, modelos, luchadores, deportistas, y comediantes, son los que formarán parte de los 8 equipos que competirán en el reality show de Televisa. A los equipos también se suman Jessica Koch, Estefanía Ahumada, Jurem Rojas y Carolina Morán. Otro equipo singular se está formando con Gloria Aura, Karenka y Gabriel un participante del primer Big Brother México quien después fue conductor de aquel programa Fear Factor. Gracias. Gracias.